Música Por la noche ya no duermo, me la paso bien trepado Luzando de las mieles, de las mieles del guayabo Por la noche ya no duermo, me la paso bien trepado Luzando de las mieles, de las mieles del guayabo Y abacate del guayabo, me lo dice mis amigos Son las poqueras que ganan y aparecen Vampiro y abacate del guayabo El paz de la infancia es tan amor corazón, ya no seas tan cómeloso. En casa tengo allí abajo, no soy rey de sabrosa, me subo a cada rato y no se me quita las ojos. En casa tengo allí abajo, no soy rey de sabrosa, me subo a cada rato y no se me quita las ojos. Por la noche ya no duermo, me la paso bien trepado, disfrutando de las mieles, de las mieles del guayabo. Por la noche ya no duermo, me la paso bien trepado, disfrutando de las mieles, de las mieles del guayabo. Ya bajate del guayabo, me morí y seguí mis amigos, con las hogueras que garraza parecen vampiros. Y bajate del guayabo, me la paso bien trepado, me la paso bien trepado, me la paso bien trepado, y no se me quita las cosas que garraza parecen vampiros. Y bajate del guayabo, me la paso bien trepado, y los bandas boratas, los de azahar con pelón. ¡Ale! 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 ¡Ale!